Nosotros nos encanta la mezcla con el jazz y esa parte nos mata al corazón, una cosa que nos priva a ella. El coro es muy fácil, pero pueden ayudar. La vida se me estruga, buja, quejo por el hueco de una buja, así flaco igual puedo con un saco. Oíste, sale más barato. Un dato, no mezclar escasez con falta de honradez, eso trato, me pago every day con suficiente olfato van a caer el desacato, a no ser que haya maltrato, cuatro, cinco, seis. Hace rato que vengo partiendo todos los acercados, la letra dice, yo, cuando hay nada más, boniato, diablo. Pero gracias a Dios te tengo siempre a huele al plato, ato, por tu yaramita, mosquetero yo te vivo aquí. La vida. Detrás de la fachada, donde la rutina clava su mirada en la barriada, vivo, botindo voces de centavos, raspando en el invento, sigo. Trabajo en las contradicciones que ponen en la que mis aspiraciones, y me descono invitando al movimiento natatorio de los tiburones. Surgen canciones a la sombra del estrés, que sufro cada vez que tengo que pensar qué es lo que voy a meter. Ah, que aplico ciencia de no perder paciencia cuando la carencia se evidencia más. Ahora mismo no hay técnico, me haría falta un buen escrash allá atrás. Hay necesidad a la vez paz, nadie sabe lo que tiene hasta que estás. Te vas y no sabes dónde estás. Se me ha vivido la vida quizás. Vamos. ¿Qué es la vida? Ah, la vida. Estos son los rollos que traen las memorias de mi subdesarrollo. La pobreza no me corta el cuello, lo que hace más bien es un ensayo. Tengo gallos de tanta y tanta relación. Microfobida, me rodea y ten cuidado con lo que digas. Tienes que decir las cosas con tanto. Ah, pero es el contexto quien me hace los textos. Yo solo pongo el resto de aliento presto para cualquier batalla. Así que mira, canta, raya. La vida es nuestra vida. Little, little, now. Little, little, now. La vida. Oh, la vida. Oh, oh. Oh, oh. Little, little, now. Little, little, now. OK, gracias.